Y salimos de la Liga Española para orientar nuestras miradas hacia la capital parisina, perdón, hacia la capital francesa, hacia París, donde el Paris Saint-Germain efectivamente esta semana tiene un día clave que está marcado en rojo en el calendario y es que será su enfrentamiento frente al equipo que de alguna manera le dio el bofetón que podría ser definitivo en esta fase de grupos de Champions en Newcastle y que además ha permitido que el equipo de Mbappé llegue hasta este punto de la fase de grupos sin saber realmente si aún tienen opciones de clasificarse o no. Por lo tanto, este partido de vuelta frente al Newcastle en el Parque de los Príncipes se antoja ni más ni menos que definitivo. Cualquier otro resultado que no sea una victoria, dejadme que os diga que es en definitiva malo para el equipo de Alkelaifi, malo para el equipo de Mbappé y que incluso podría dar con los huesos del equipo capitalino fuera de Europa si efectivamente se consuma la derrota y al final en el otro encuentro, en el partido del Borussia Dortmund, hay una victoria del equipo alemán que pueda dejar completamente o de manera matemática apeado al Paris Saint-Germain. ¿Vale? Todavía queda y vamos a tener yo creo juego hasta la última jornada. Al fin y al cabo, bueno, el Paris Saint-Germain ha seguido arañando y sumando hasta el punto de llegar vivo a este momento de la fase de grupos, pero no va a ser por mucho más y en este sentido tenemos que tener en cuenta que al final Kylian Mbappé ya debería entender o seguramente en sus fueros internos él asume que ya debería estar clasificado con su equipo. Puede ser este otro el motivo precisamente por el que ha dicho que no al Keleifi de momento a la renovación y a mirar o a revisar su situación contactual con el Paris Saint-Germain porque claro, tú figúrate que ahora mismo Mbappé y el Paris Saint-Germain se quedan fuera de la fase de grupos de Champions ahora. Claro, si se quedan fuera, dice claro, ¿cómo? ¿Que no voy a optar una vez más a la Champions? ¿Que vamos a tener que empezar otro año el año que viene? No, negativo, me piro de aquí, ¿entendéis? ¿Cómo veis cómo puede influir realmente lo que haga el Paris Saint-Germain esta semana en Champions? Así que bueno, veremos a ver, pero desde luego esto se antoja como un momento clave, crucial, crítico y cumbre precisamente para el equipo francés.